De 9 al 12 de junio se realizará la segunda edición del Festival Letras en Tepic, evento que contará con la presencia de 60 escritores y artistas de talla nacional e internacional. El festival no es una feria de presentaciones de libros, sino es un festival donde los autores conversan juntos, en mesas, en torno a diferentes temas. Durante los cuatro días que contempla el festival se rendirá homenaje tanto al poeta mexicano Amado Nervo como al historiador Jan Mayer. Las cuatro líneas curatoriales del festival se dividen primero en una invocación, hemos llamado al poeta mayor Amado Nervo, originario de Tepic, a quien Villoro ha nombrado el genio de Tepic, con varias actividades como la lectura y una representación teatral del actor Carlos Bracho sobre Amado Nervo, una conversación de la escritora Guadalupe Loaesa con el poeta Mayarita Octavio Campa, a propósito del amor y las mujeres en la vida de Amado Nervo, y por supuesto con la divulgación del cartel del Festival Letras en Tepic, que está diseñado y donado para Tepic por el gran artista Alejandro Magallanes. Dentro de los invitados al Festival Letras en Tepic se encuentran Paco Ignacio Taibo II, Quirén Miret, Fernando Rivera Calderón, entre otros. Con información de Manuel Bello y Zahib Ramírez e imágenes de Óscar González y Enrique Navarro. Notimex.